Bueno, vamos a hablar Bueno, vamos a hablar a continuación con la alcaldesa de Alcoriza, María Vicente, muy buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, la veo feliz, contenta, radiante, porque un acto como este siempre tiene su... Sí, el inicio de la Semana Cultural es un momento importante, sobre todo porque sabéis que siempre nos gusta rodearnos, bueno, pues de personalidades de aquellos temas en los que basamos la semana o la jornada inaugural En este caso, el Club Deportivo Alcoriza cumple 50 años y teníamos que buscar los mejores padrinos Por lo tanto, hubo unanimidad en que Vicente del Bosque teníamos que intentar que nos apadrinara, que nos acompañara en una jornada como hoy Al lado de, bueno, pues también José Luis Roca, al final José Luis, pues por motivos de salud no ha podido estar esta tarde Pero bueno, también agradecemos, porque sabemos que él también, bueno, pues ha hecho también su labor para que hoy, este día sea como es Entre otras cosas, porque fue el primer presidente del Club Deportivo Alcoriza, además de ser un alcorizano que llegó a presidir la Federación Española Nada más y nada menos que la Federación Española de Fútbol Cuando la alcaldesa se dirigía a mí, nos daba las gracias con tanto entusiasmo de porque hoy ya hemos estado aquí, que no es ningún esfuerzo Venimos de una manera absolutamente limpia, yo me he dedicado muchas veces, mucho más tiempo y esto mucho más cerca del fútbol base que del fútbol profesional Muchísimo más tiempo, me considero más un entrenador formativo que un entrenador del mundo profesional Y nada, aunque mi carrera ha sido muy corta y con mucha suerte, verdad, que he tenido la suerte de quedar en el club, en el Real Madrid y en la Federación Española en los mejores años Pero no me puedo olvidar de lo que ha sido el significado para mí el fútbol base Bueno, pues nos acompaña el presidente del Club Deportivo Alcoriza, Francisco Espada Hola, ¿qué tal? Francisco, buenas tardes Hola, buenas tardes, Javier Bueno, un día especial para el Club Deportivo Alcoriza en un año especial porque cumplís 50 años de vida Si te ha visto emocionado en este acto, me imagino que tú un ratito todavía más Bueno, ¿qué pasa por tu cabeza celebrando estos 50 años de la vida del club? Pues mira, una gran satisfacción porque yo ni por asomo pensaba estar aquí en esta celebración Soy presidente, entre comillas, porque así lo decidió la Junta Directiva y me ha tocado a mí Que como lo recibo, con un sentimiento enorme porque casi todo el mundo en Alcoriza ayudamos el club en el corazón Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!